Bien, y continuamos en 8 Televisión, continuamos en hoy Jerez y bueno, ayer martes, hoy miércoles seguimos en alerta amarilla en nuestra ciudad en Jerez, bueno, por frío, ¿verdad? Lo están notando, lo notan en casa, lo notan en la oficina, cuando salimos a la calle el frío, se va la borrasca Filomena, pero esta ola de frío se queda con nosotros y claro, ahora ponemos mucho más el aire acondicionado para que dé el calor, ponemos estufa, estamos, bueno, todo el día también pegado también al brasero, a esa mesa camilla y eso también supone un incremento en la factura de la luz a final de mes, sorpresa, no vamos a llevar seguro y también hemos conocido la noticia de que la luz, la factura de la luz está más cara que el año pasado, en concreto la luz es ya un 26,7% más cara que el pasado 2020. Vamos a analizar todos estos datos con el presidente de Facua, Cádiz, con David Cifredo, está con nosotros un plato, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, un incremento que está estos días en nuestra factura, hemos empezado este 2021 con este incremento de luz, pero para todas las personas que nos estén viendo, ¿a qué se debe este incremento? Bueno, pues básicamente se debe al tramposo sistema de fijación de precios que tenemos en este país, hay que recordar, remontarse a la liberalización del sector eléctrico que se culminó en el año 2009, que supuso, en primer lugar, la pérdida de una empresa del sector público que nos distribuía la electricidad y que fijaba los precios del sector eléctrico, con todas las críticas que se le pudieran hacer en aquel momento, pero la realidad es que si comparamos nuestra situación actual con la que teníamos antes de la liberalización, lamentablemente ha sido un gran engaño por parte de los gobiernos que lo han permitido, porque las pruebas nos demuestran que la electricidad se ha encarecido notabilísimamente, muy a la contra de lo que nos vendieron, nos dijeron que la liberalización iba a suponer pasar de un monopolio público a una competencia de precios en el mercado libre, y esa realidad no ha sido así, se ha convertido en un oligopolio de 5 o 6 grandes empresas que al final participan en la fijación de precios, participan en un sistema tramposo de fijación de precios que permiten que se incremente de manera tan notable este recibo energético para los usuarios, para la familia. Nosotros vamos a hablarle claro, vamos a dar datos, vamos a dar también consejos para que en casa puedan descontar un poco esa factura, que no sea tanto el incremento este mes, por lo tanto hemos explicado ya este incremento a qué se debe, pero claro, yo mismo he dicho que es un 26,7% más cara que el año pasado, pero vamos a traducir estos porcentajes a cifras reales y de cuánto puede ser este incremento, cuánto se puede ver nuestra factura incrementada en este mes de enero. La estimación que hacemos desde Facua en virtud de la media de contrataciones que tenemos en un usuario medio, pues estimamos que de un recibo que en el año 2020 podía estar en torno a los 70 euros, para este año 2021 va a pasar a los más de 86 euros, estamos hablando de más de 16 euros en la factura de un periodo mensual. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento muy notable si se mantienen los actuales costes, si se mantienen los actuales precios. Insisto mucho en esto de los actuales precios y de la trampa del sector, porque para entenderlo y complementando lo que decía al principio, el sistema tramposo al que yo me refería viene vinculado a que la generación de electricidad en la que participan estas grandes empresas del oligopolio eléctrico, pues puede ir desde la generación hidroeléctrica, la generación en sistemas renovables, la generación a través de nucleares, la generación a través del hidroeléctrico, todos ellos tienen interés en estas empresas. El sistema de fijación de precios se produce de menor a mayor, o sea, dentro del mercado eléctrico, teniendo en cuenta que la electricidad hay que consumirla tal como se produce, porque si no se pierde, pues lo que entra en lo que se le llama pool eléctrico es el primero la energía más barata, más económica, en algunos casos casi a coste cero, que son las nucleares que ya están rentabilizadas. Esa energía que entra a coste cero, pues va requiriendo más kilovatios porque contra más consumo, más frío en este caso, más consumo y por lo tanto tienen que entrar otras energías. Entran las renovables, entran y así llegan al punto en el que entran las energías más caras, que normalmente son las de carbón, las de combustible de carbón. Esas energías, por el sistema tramposo que yo me refería antes, es la que fija el precio, o sea, estamos pagando al precio del carbón todo el resto de la energía, aunque la energía haya salido casi a coste cero. Todo esto para llenar los bolsillos de estas empresas. Por poner un ejemplo que los ciudadanos nos entiendan, es como si yo fuera a un bar y pidiera un café que me cuesta un euro, pidiera una tostada que me cuesta 1,50 y pidiera un dulce que me cuesta 2 euros. Y a la hora de cobrarme, en vez de cobrarme el euro del café, el euro y medio del pan tostado y los 2 euros del dulce, me lo cobraran todo al precio último que era el dulce, que sería a 2 euros. Por lo tanto, de pagar 1 euro más 1 euro y medio, 2 euros y medio, y 2 euros del dulce, 4 euros y medio, vamos a pagar 6 euros, porque el precio lo fija el último que consumí, que fue el dulce que era el más caro. 2 más 2 más 2. Esa es la trampa del sistema. Eso significa, en ese sobreprecio, llenar los bolsillos del sector eléctrico. Lo que no podemos dejar de calentar nuestros días, no podemos dejar de poner la chufa, la calefacción. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Qué trucos, qué consejos podemos aplicar en casa? Bueno, nosotros, primero quiero dejar claro que esto que ahora vamos a comentar, estos trucos, estas recomendaciones que ahora vamos a señalar, van a suponer una pequeña bajada. Una pequeña bajada, porque las exigencias fundamentales están en el gobierno. Quiero decir, están las exigencias que hacemos al gobierno de intervenir, de actuar en un sistema tramposo para corregirlo. Y si me permite, simplemente hay dos líneas de actuación que a nosotros se nos ocurren importantes. Hay una a medio y largo plazo, que es el cambio del sistema, que es el que de verdad puede contribuir a variar esta tremenda situación para los consumidores en beneficio de las empresas. Pero hay otras medidas que son más simples, que además están en el acuerdo de gobierno que firmó esta coalición que actualmente nos gobierna y que estamos a la expectativa de que se cumplan. Por ejemplo, la bajada del IVA actualmente se está facturando, se está cobrando o se está repercutiendo a un 21% la factura o los gastos de electricidad, que además se incrementan porque se le aplica el impuesto de electricidad. Por lo tanto, ahí hay una línea de trabajo. Hay una línea de trabajo también en poner un límite a los cobros de determinadas tecnologías, que incrementan notablemente el precio. Y una línea de trabajo también de cara a la protección del consumidor más vulnerable. Pero, aparte de esas exigencias, ¿qué podemos hacer los consumidores? Bueno, yo un primer consejo que daría es saber qué tenemos contratado, qué tarifa tenemos contratada. Si estamos en mercado libre o estamos en mercado regulado. Insisto que es un sector muy complejo. Nosotros, por los datos que hoy por hoy manejamos, los precios más económicos se producen en el mercado regulado, en el mercado al cual el gobierno fija el precio máximo. En este caso, estamos hablando de la tarifa PVPC. Por lo tanto, primer consejo es pasarse quien no esté a la tarifa PVPC. Una vez que estemos en PVPC, comprobar si tenemos derecho a acogernos al bono social, que si quiere después podemos incidir un poquito más en cómo hacerlo. Vamos a detallarlo, eso es. Pero sería otra cuestión porque hay que romper la idea de que el bono social es una actuación para aquellas familias prácticamente en la indigencia. No, no es cierto. Es una bonificación para familias que tengan unas retribuciones más limitadas. Y podemos encontrarnos con familias con un salario, no voy a decir que potente, pero sí razonable o dentro de las líneas. Lamentablemente, que hoy en día se cobran, por ejemplo, una familia que gane 1.200 euros, si tiene dos hijos se puede acoger a un descuento por PVPC, perdón, por bono social. Por lo tanto, yo creo que es una línea a trabajar. Y después, ya en lo concreto, en las actuaciones, bajar la potencia. Muchas veces tenemos potencias muy elevadas contratadas. Yo no tengo por qué tener una potencia de un 4 o 5 kilovatios, cuando a lo mejor con una potencia de 2 y 3 puedo perfectamente tener el uso de los aparatos electrodomésticos que necesito. Lo que sí es cierto es que en ocasiones supone que también cambiemos nuestra forma de funcionar. Si yo tengo que cocinar a una determinada hora, no es razonable que a la par que pongo la cocina eléctrica, conecte la lavadora, conecte la lavavilla y conecte otro aparato, por ejemplo, el secador del pelo. Oye, yo puedo secarme el pelo después de cocinar y puedo poner la lavadora después de cocinar y, por lo tanto, puedo utilizar una potencia más baja. Después, consejo también a la hora de la reducción de determinados elementos de consumo. Hay aparatos que ponemos en casa que tenemos conectado en algunos casos permanentemente y que incrementan la factura, a lo mejor no mucho, pero en la suma de día tras día, mes tras mes, supone un consumo interesante. Por ejemplo, los stand-by de los aparatos, esa lucecita que se queda encendida, pues intentar cambiarla. Tratar de tener aparatos eficientes, aparatos electrodomésticos eficientes. Esto tiene una dificultad y es que su adquisición es más cara. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro los consumidores es que comprar aparatos eficientes suponen a largo plazo un ahorro, supone un gasto a la hora de su adquisición y, en ese caso, si tenemos que renovar el aparato, es muy importante que a la hora del cambio a la sustitución apostemos por aparatos lo más eficiente posible, porque aunque supongan un mayor precio a la hora de su compra, a lo largo de su vida útil nos va a reducir notabilísimamente la factura. Y, por último, ya en medidas de actuaciones concretas, pues eso, ser sensibles a la hora de cómo utilizamos la electricidad para no gastar más de lo que necesitamos. Por ejemplo, también el cambiar la bombilla a tipo LED también es importante. Efectivamente, las luminarias. Un poco lo de antes, ¿no? El precio es un poco más elevado, la luz LED, pero tiene una vida útil mucho más larga y luego el consumo... Y un consumo energético mucho menor. Es lo mismo, la eficiencia, en este caso, la eficiencia energética en las luminarias. Son pequeñitas cosas que los consumidores pueden hacer, pero que a largo plazo, a medio o largo plazo, van a suponer un ahorro que va, por una parte, a amortizar esa inversión inicial a la compra de un producto más caro, de un aparato electrodoméstico más caro, y además, una vez esa amortización, bajar, reducir la factura eléctrica también en un periodo importante. Lo que ahora muchas personas tenemos que teletrabajar, utilizamos mucho más la luz en casa, bueno, internet, ordenador, teléfono, tenemos que estar permanentemente enchufando también estos aparatos. Y la pregunta que se me ocurre, Facua, desde Facua, no sé si me pueden responder, ¿tiene que hacerse la empresa a cargo de estos coches? ¿Esto tiene que correr de parte del trabajador? Bueno, aunque no entra dentro de nuestro campo de actuación, es un tema más laboral que de consumo, pero la modificación que ha hecho el gobierno en materia de normativa para el teletrabajo dirige y deja muy claro que los costes que le vaya a suponer al trabajador, el trabajador de su casa, tiene que sustentarlo la empresa. Ese sobrecoste no puede recaer en los bolsillos de las familias, o sea, no tiene ningún sentido que si yo estoy trabajando para la empresa, le estoy ahorrando los gastos de conectar el ordenador, de la calefacción, en el periodo que yo estoy, en vez de estar en mi oficina, en mi despacho, estoy en mi casa, esa calefacción que le estoy poniendo al trabajo la estoy abandonando yo. Bueno, todo eso la normativa establece que tiene que retribuirlo la empresa, aunque ya insisto en un tema más laboral que de consumo. Y ya para ir finalizando, hemos hablado de PVPC, en concreto, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, hablamos de muchas cifras, de muchos nombres, pero ¿qué diferencia hay con este tipo de contratación? Sí, el PVPC, como antes yo refería, es una tarifa que está regulada por el gobierno. El mercado eléctrico, cuando se liberalizó, estableció, precisamente por su característica de servicio esencial, que los gobiernos tenían que proteger a los consumidores más vulnerables, desde la teoría que el mercado libre podía dar determinados precios, cuando en la práctica eso no estaba ocurriendo. Por lo tanto, se produce una intervención en el mercado de empresas del sector bajo mercado libre, y esas mismas empresas, por cierto, las grandes empresas, el oligopolio, son las que ofertan esta tarifa de PVPC. Quiero señalar una cuestión porque nos tememos que aprovechando este escenario de gravedad en los precios de las tarifas que van a pagar a los consumidores y de confusión, van a llegarnos ofertas de empresas que nos van a animar a que nos cambiemos de contrato porque nos vamos a beneficiar de unos porcentajes de descuento. Mucho cuidado, porque ahí nos vamos a encontrar con determinadas trampas para que salgamos de mercados regulados al mercado libre. Y las tarifas de mercado libre, aunque nos digan que van a hacer tarifas más económicas después en la práctica, eso no se sustenta con la realidad. No es cierto. Nos encontramos siempre con tarifas más caras, incluso sin saberlo los consumidores, incorporándonos a los contratos otro tipo de servicios añadidos, por ejemplo, contratos de seguro, contratos de mantenimiento, que no tienen ningún valor en la prestación del servicio que estamos contratando y, sin embargo, encarecen la factura. Mucho cuidado y nuestra recomendación a día de hoy es mantenerse en mercado regulado, mantenerse en tarifa PVPC. Pues con estas recomendaciones nos quedamos. David Cifredo, presidente de Facua, Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar aquí en 8 Televisión con muchos más temas y vamos a seguir con el programa del día de hoy. Bueno, dejamos el tema de la luz. Ahí ven, eso se han podido escuchar de mano del presidente de Facua, esos consejos. Vamos a seguirlo para, bueno, ahorrar unos euros en la próxima factura de la luz. Vamos a continuar con más temas. Vamos a dar un vistazo a la provincia de nuestra ciudad porque hay nuevos nombramientos de la Junta para nuestra provincia. El Consejo de Gobierno ha nombrado este martes a María Jesús Herencia como nueva delegada provincial de turismo y a Ana María Bertón como nueva delegada de agricultura, ganadería y pesca. Por su parte, Miguel Rodríguez continúa como delegado de regeneración, justicia y administración local, Miguel Andreu como delegado de educación y deporte y Daniel Sánchez como delegado de desarrollo sostenible. Según ha indicado la Junta, María Jesús Herencia nació en 1977 y es diplomada en Ciencias Empresariales en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez y máster en Relaciones Públicas y Protocolo por la Escuela de Formación y Divulgación Dinámica. En junio de 2019, entró a formar parte del Gabinete de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, donde ha ejercido funciones de asistencia, asesoramiento y apoyo a altos cargos y personal directivo. También ha ejercido, desde mayo del año pasado, el puesto de Coordinadora de Programas de la Junta. Por su parte, Ana María Bertón nació en Chiclana en 1962 y ha sido, hasta la fecha, Coordinadora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta en la provincia de Cádiz. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz, lleva 20 años ejerciendo como Procuradora de los Tribunales. Como concejal en el Ayuntamiento de Chiclana, desde 2011, ha asumido distintas responsabilidades de gobierno, según ha indicado la Junta. Y seguimos con más datos. En este caso, los datos de la COVID-19. En total, la Junta ha administrado más de 9.000 dosis en Cádiz, en toda la provincia. La Junta de Andalucía ha administrado un total de 9.295 vacunas contra la COVID-19 en la provincia de Cádiz desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre y hasta el pasado domingo. En Andalucía, el total de vacunas es de 82.000, lo que supone el 58% del total de dosis recibidas, a 140.300. Las dosis se han distribuido a las personas pertenecientes a los primeros grupos de riesgo establecidos, personas mayores de residencias, personas sociosanitarios y sanitarios de primera línea. En el caso de los profesionales sanitarios de primera línea, se han administrado 20.400 dosis, tanto a profesionales de centros hospitalarios como de atención primaria, hasta el día 8 de enero en toda la comunidad. Las vacunas se han repartido a un total de 37 hospitales y 45 distritos de atención primaria y están en funcionamiento 73 unidades móviles para administrar las dosis en las residencias de mayores. En el caso de la provincia gaditana, son 23 puntos de vacunación para esta campaña los establecidos por la Consejería de Salud y Familias. En el distrito Valle de Cádiz y La Janda, son tres equipos móviles y cuatro equipos en atención primaria, Loreto, Puntales, Río San Pedro, La Longuera y el Centro de Salud Medina. El área sanitaria del campo de Gibraltar. Este cuenta con un equipo móvil y un equipo en el hospital de La Línea. En el área sanitaria del campo de Gibraltar Oeste, dos equipos y un equipo en el hospital Punta de Europa de Algeciras. En el área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, son cuatro los equipos móviles, dos en atención primaria, La Milagrosa y Villamartín, y un equipo en el hospital de Jerez. En Cádiz, el hospital Puerta del Mar tiene dos equipos, uno en el hospital universitario de Puerto Real y otro en el hospital de La Janda. Andalucía ha recibido otras 69.225 dosis de vacunas para esta semana y se continuará con la planificación prevista. En concreto, se realizará la vacunación en un total de 162 residencias de mayores y centros sociosanitarios, 18 de los cuales corresponden a la provincia de Cádiz. Con la planificación prevista para esta semana, se culminará la primera ronda de vacunación en residencias, de forma que todas las personas residentes en estos centros y el personal que los atiende habrán recibido ya la primera dosis de la vacuna. Y seguimos ahora con noticias de nuestra ciudad de Jerez. Abrimos también el apartado de Cultura y la presentación del cartel de la Semana Santa del Vía Crucis y de la Semana Santa de nuestra ciudad ya tiene fecha, lugar y día. Como decimos, el cartel del Vía Crucis de la Unión de Hermandades tiene fecha. Será dentro de un mes justo. El día 13 de febrero cae en sábado y es a las 12 y media en la Santa Iglesia Catedral donde se presentará este cartel. Una presentación a cargo de Juan Luis Vázquez Román, hermano mayor de la Hermandad del Consuelo y también hermano de la Hermandad del Cricho de la Viga. Una presentación que va a contar con la administración musical del organista jerezano Ángel Hortas. Un vía crucis que estará presidido por la imagen titular de la Hermandad de la Viga, que es el Santísimo Cristo de la Viga. Dejando la Semana Santa y esta noticia a un lado, conocemos también una noticia que la avanzábamos en hoyjerez.com en exclusiva. Los cines yelmos están desde hoy cerrados. Están cerrados de manera temporal. Desde esta empresa de cine no aseguran cuándo se va a volver a abrir, pero eso sí, están cerrados desde hoy lunes de manera temporal, indefinida. No sabemos cuándo se van a volver a abrir estas salas en nuestra ciudad. Y nosotros finalizamos, ahora sí que sí, hoyjerez, aquí en 8 Televisión. Vamos ya preparando muchos más temas para la semana que viene. Recuerden que nos vemos el lunes próximo a las 9 de la noche. Mientras tanto, tienen más información en hoyjerez.com. Sean felices.